Hoy el día está apenas para probar comida mexicana en Estados Unidos y que me dé una buena diarrea Ahorita estoy en Estados Unidos y quería probar la comida acá, pero se me ocurrió que sería aún más interesante probar la comida mexicana Porque estuve en México, hice un video, pero no hice un video probando la comida mexicana Esta es la foto que había hecho en el video del viaje falso Lechuza, ya sí Recortar la foto que ya tengo mía, momento de la verdad, compartir Y justo acabo de encontrar el mismo ángulo de donde es Bueno, ya hay como siete fotos ahí Chécala, chécala, a ver si te gusta Pero antes de continuar, hay un gran porcentaje de ustedes que no están suscritos a mi canal Así que me ayudaría muchísimo que si les gusta este video le den like y se suscriban Estamos cerca de los 2 millones de suscriptores y me daría mucha ilusión que me ayuden a estar un poquito más cerca Entonces quiero ver cómo es acá Miren, este es el cero provisional mientras está acá Si veo mucho apoyo en el video, enseño el apartamento Literal, nada más voy a poner mexican a ver qué es lo más cercano de comida mexicana Hay uno que se llama Rosas Café y Tortilla Factory Efectivamente comida mexicana Les estoy pidiendo ver qué voy a comer Entonces a los lugares que vaya voy a estar viendo si hay cualquiera de estas cosas que ustedes me pusieron Aquí estamos al frente de un Taco Bell Pero la verdad ni siquiera voy a entrar porque ya he probado Taco Bell Igual si voy, todos los mexicanos van a estar diciendo que no es comida mexicana Así que vamos a ahorrarnos eso, ya sabemos cómo es Taco Bell El primer lugar que vamos a probar es este, se llama Rosas Café Tortilla Factory Ok, aquí alguien puso enchiladas Hay enchilada con carne ¿Qué precio? 7 dólares con 59 7 dólares más o menos, es así en colones y así empezó mexicanos Díganme, los que son de México si es el precio que ustedes encontrarían para comprar unas enchiladas Le pregunté si tenía pozole, me dijo que no Le pregunté si tenía mole, me dijo que no Si tenía chilaquiles y me dijo que no Le pregunté si se sentía bien, me dijo que no Entonces al final opté por unas enchiladas Vamos a probar las enchiladas Se me olvidó pedirlas en chile, las tenía que pedir sin chile Bueno, me voy a enchilar, supongo Lo que ustedes no saben es que este video no lo podría haber hecho sin La doctora Hay varias palabras en inglés que no sé qué significan Entonces lo uso para así saber qué es Y también porque es el patrocinador de este video Es una aplicación gratuita que usted puede descargar tanto en Android como iOS Digamos que yo quería saber cómo pedir tacos sin chile No me quiero enchilar Ahí está, lo escribo, me lo traduce y de una vez puedo saber cómo suena Eso sería, joven Tómale una foto a lo que sea, va a usar inteligencia artificial Para saber qué edo que está en la foto y saber cómo se dice Digamos que usted anda ahí en quién sabe dónde se fue a meter Y hay un letrero y usted no tiene ni idea qué es Lo escanea y boom, después de todo eso era un motel Si usted está buscando una iglesia ya sabe que no se tiene que meter ahí Como siempre el link va a estar en la descripción para que lo prueben gratis Evito buscar información sobre la comida como para no saber del todo y probarlo Pidió de todo, ah bueno, hasta pidió lo mismo que yo Estos son los tacos que comúnmente se encuentran Sé que son diferentes a lo que todo mundo llama tacos Que es como algo ya a plano con la cosa encima Sé que eran distintos pero bueno Y eso es un tamal Ese es el tamal, es el tamal más flaco que he visto Tamal dietético No tomo cerveza, no me gusta, nunca tomo cerveza Pero tenía que probar esto He visto que es bastante famoso en México Así que voy a probar la Tecate Vamos a probar esto por la ciencia Me sabe exactamente igual que todas las cervezas que probamos en la vida Tiene cuerpo la cerveza, sí, claro Parece una dealer de cervezas No, sí está buenísima Está buenísima, oiga Es que sí, ¿no es fuerte? No es fuerte Para mí que no tomo nada, no es fuerte ¿Será que hay varias versiones y está la light? Bueno, vamos a jugar Supongo que estos son frijoles molidos Sí, esos sí son frijoles molidos Pero les falta, les falta Ya viendo, supongo que esto es tortilla, queso y pollo Esto sí, esto sí, esto sí Esto no me sorprendió, la cerveza está normal Lo que es la enchilada, no enchila Y sabe bien El turno de Nessis Segundo intento Vamos a comparar el tamal mexicano con el de Costa Rica ¿Qué tal? ¿Sabe parecido? No, pero sí está muy bueno La carne está deliciosa, me gusta Ufa, uy, cómo huele eso Cómo suena todo La consistencia ¿Cómo lo ve? A ver, momento enchilada Es más, yo creo que correctamente usted lo que hace Es que se echa un buen trago de esto Y se come luego la enchilada Ese es el orden ¿Ok? Bueno, bueno, bueno Está buena, está buena La enchilada No, sí ¿Sí, verdad? Está buenísima Vean a ella tomando ya como si fuera de ella En el centro del restaurante tienen como un lugar Para agarrar diferentes tipos de chile Así que agarré el menos picante y el más picante Así que voy a empezar Es más, a mío tiempo Acá está el que no pica primero Tres, dos, uno No, sí pica De al uno al diez es un dos Dos incrementando Me gusta como saben De hecho, este voy a seguir comiendo Es este otro Que ni siquiera se ve amigable No se ve amigable Tres, dos, uno Este pica menos Este pica menos Ahora de postre vamos a probar los sopapillas Sopapillas Señoroso de la miel Espero que le dé el sabor Porque la verdad solo parece pan con azúcar Me recuerda al pita Pero es dulce No tiene gran sabor Literal es azúcar Esta es mi primera vez viendo la nieve Que Nessis me dijo que hay nieve acá En la ventana ¿Segura? Sí, 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 lo puedo ver Porque nunca Tú sabes que llevo mucho rato queriendo ver la nieve Uy ¿Ya? Sí, ya puede darse la vuelta ¿Habrá una? ¿Cómo se ve? Me siento en una película Quiero bajar Será real Uno no sabe qué es el gobierno Quiero bajar Ya Desde la ventana Los vecinos me estaban viendo mientras reaccionaba Vean, los perros están felices y todo Están jugando con la nieve La gente está viendo desde su balcón A dos personas raras grabando acá Como si fuera National Geographic Esto es algo que quería hacer toda la vida Para las películas Así que es mi momento ¿Qué es esa basura? Me da cuenta que todo estaba sobreexpuesto Pero bueno ¿Ustedes pensaban que hacer el angelito era lo que siempre había querido? No, es esto Ok, encontramos una taquería Así que hoy creo que vamos a encontrar el lugar más mexicano por el momento Ya estamos en la taquería No hemos pedido nada Y ya nos trajeron cosas Sigo con la prueba de bebidas Tengo jarritos de mango A probar Ah, es gasificado Es mango gasificado Le doy sin miedo a esto Se canceló Se cancela ese Ya llegó mi plato de chilaquiles rojos Y es mucho más grande de lo que pensaba ¿Usted qué tiene ahí? Tengo unos taquitos de barbacoa Vean el mío Vean el tamaño de mi mano Esto es mi mano Vean, ese es Es muy Es enorme Vean cómo chorrea eso Está bueno Está bueno 20 días O sea, comparemos este con el de la vez pasada Bueno, este Bueno, no sé Ese Salud y eso Ese sí Además de los tacos Una torta Que bueno, para mí eso es una hamburguesa Eso es una hamburguesa Yo aquí sigo dándole Eso está complicado También me compré una de piña Están buenas, la verdad Los jarritos De último vamos a probar la comida mexicana Que se vea menos mexicana Y eso sería chipotle Que se ve más comercial que cualquier cosa En el último video Reté a alguien en broma A que dijera mi nombre 10 mil veces Y lo está haciendo en este momento ¿Cómo no está harto? Hay 38 personas viendo esto Supongo que cuando yo suba este video Ya él habrá terminado Así que pasense al canal de él Lit Cris Mis respetos Lo hizo Está desperdiciando su vida Muy bien Lleva más de una hora Yo creo que se merece la sub Rodecel 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 Diga un número Dos No, no, no Otro número Diez Ok, vamos a pedir diez tacos No Nada más para mostrar un poquito Cómo es la zona Las cosas estas Que orinan los perros Son de otro color Vean Igual no hay perros Porque aquí la gente no camina Hasta los perros tienen carro Y uno no Ok, el lugar está lleno Entonces lo pedimos para llevar Y aquí viene Una orden de diez tacos No fue mi idea Fue idea de Enesis Júzguenos ustedes mismos 33 dólares Por los dos en total Es un taco masivo Menos mal que grabé Cuando lo estaban haciendo Así, al menos hay tomas De cuando sí estaban bonitos Pero, bueno Acá está todo Y de alguna forma tenía que venir Con ese guacamole El guacamole igual en todo lugar es caro Entonces es lo que sale Este definitivamente se ve muy bueno Yo no sé por qué se les ocurre Que es buena idea pegarlos todos Para que luego sean inseparables A ver, estoy esperando mucho de ustedes Tacos caros de chipotle Son exageradamente ricos Pero están fríos Están congelados Al final lo único adicional Fue el guacamole Todo lo demás que le echaron Ya viene incluido Pero igualmente sale en 33 dólares Lo cual no me parece lo más barato del mundo Pero están buenos Me atrevo a decir que son los tacos Más ricos que he probado Yo me imagino esto Recién calentado Yo sí le doy un 10 de 10 ¿Qué calificación le da a usted a los tacos? Un 8 No me gusta que le hayan puesto arroz O sea, sin arroz ¿Qué sería? Un 10 Un 8.5 Porque tiene que estar frío Estamos a 7 grados Y a esa temperatura está el taco No está de más poner otra toma De esta abominación de taco Vea el tamaño Es un masivo taco Digo eso Es un taco masivo No son varios tacos Ya es solo uno Ya que hay otro No, ya es todo Esto es taco, chalupa Arroz, frijoles Todas las comidas que usted pueda pensar en una Por cierto Acá estamos grabando Vea el nivel de parque Que es este lugar tan bello Tan pacífico Con tanta serenidad Ahora que lo pienso Podríamos haber hecho los tacos desde cero En una barbacoa Si usted llegó hasta esta parte Sepa que muy poca gente lo hace Así que gracias Y ya que estamos acá Nada más suelte un like ahí Rápido Rápido Un like Nada más para que YouTube vea Que la gente le gusta el video Y lo recomiende Y bueno Nos vemos Me voy a matar Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar